El domingo es la alameda, la alameda, la alameda, la alameda Ay, todos buscan su pareja, 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 pareja Ay, un domingo es la alameda, la alameda, la alameda, la alameda Ay, los juicios no interesan Una vez más, la alameda popular La alameda Yo, 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 yo Yo, yo Yo, 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 yo, yo Vivo rodeado de interrogatorios Pregúntate que dan cuenta, respuesta Que como, que cuando, que donde y por qué Que como, que cuando, que donde y por qué Y lo peor de todo es que dan con esto Yo, 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 yo no me creí Oye, pues la verdad es que Estas son imágenes de No, pues el festival en donde la verbena fue presente en Les Calais Así es, así es ¿En dónde está eso? ¿En dónde está eso? La jucule, mochene, guagua Ahí aprendieron francés ¿Y le huele? ¿Y le huele?